Bueno, por acá Arnaldo Montilla, locutor y productor de la Mega 91 de Mérida. Les hago un saludo enorme a la gente de Ponte Pilas y que disfruten de esta Feria Internacional del Sol 2023. Estamos acá en Mérida disfrutando de este show de los Frailejón de Oro 2023. Y bueno, vamos a pasarla muy bien.